Bueno, buen día, chicos. Buen día. Nos traje acá al parque, que está hermoso, para que hagamos actividad física. Ustedes eligieron sus capitanes. ¿Vos a quién elegiste, capitán? A Rodrigo. Venga, Rodrigo, para acá. Bien, vamos, vamos. ¿Vos a quién elegiste? Lucas. Muy bien. Hay un caminito marcado por conos, que implica que pasen por detrás de ese círculo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Lorna! ¡Vámonos atrás! ¡Sentate y trae una pelota! ¡Vámonos, la pelota! ¡Ahora, bravo! ¡Se cayó! ¡Se cayó la vagal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Porá, porá, porá! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡No vale! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡No odio a la compañera! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Cuidado con los más grandotes. Pero ellos me chocó a mí. ¡No, no, no! ¿Quién es más grande? A ver, pongamos acá. Chicos, a ver, de los dos, ¿quién es más grandote? La bestia humana. Muy bien. Bien. ¿Pensaron cuál era la prenda para Luis? Que le dé un beso a Lorna en la boca. ¡Opa! 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 ¿Te gusta esa Lorna? ¡Eh! ¡Por lo mejor no está un juego mi vida! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esa! ¡Arrobate! ¡Eh! Por primera vez, Fabián, yo siempre utilicé mi físico a mi favor. Cuando hago guardias periodísticas o lo que sea, me planto y moveme. Sí. Y me sentí tan liviana, borlé por los aires. ¡Ja, ja, ja, ja! No, estoy sin querer. Lo juro, lo juro por mi santa madre. Amigo, ¿te la llevaste pues? Sí, pero porque los caminos se entrelazaron, pues. ¡Se entrelazaron! ¡Se entrelazaron poéticos! ¡Ay, qué tapuchero es! No, sério. Te lo juro. Chicos, ¿ustedes no dicen que no? No, no. ¿Vos, Gonzalo? Para mí fue a propósito para ganar. Como yo soy más veloz, tenés el cuerpo. Atención, tenemos la repe, atención. A ver, ahí está la repe. Para tocarla. Para tocarla, pues. ¡No, mirá! Mirá que venía con mucha velocidad, Lorna. Y así todo regó. La arqueta amarilla de acá, China. No es el primer accidente de Lorna. Recordemos que Lucas también... Es verdad. Es verdad. Pero yo choco de portado. No, no. No es que yo me dé vuelta. No es mal que no chocó de frente, porque me llegaba a dar con la panza, no sé qué me pasaba. Claro. Muy fuerte, Lorna, ¿eh? Bueno. Eh... La gran pregunta que se está haciendo el país en este momento a las... ¿Le dio el beso? La gran pregunta. ...17 y 46, ¿no? Ah, beso. El beso en vivo. Acá el beso. ¿Le dio el beso o no le dio el beso? Es una prenda que... Ella no dijo que no, ¿eh? Una prenda que pusieron... ...y que Berón no frenó. Porque hubo un tribunal... A lo alto estas cosas pasan con Berón. Son vueltas. No, yo armé el tribunal por conducta antideportiva. Los compañeros decían... La conducta fue besada. Bueno, no hay problema. A ver, veamos que... El enigma. A ver. Es un partido importante. Por qué es un partido cortivo. Por qué es un partido cortivo, no? Por qué es un partido cortivo, no? El momento más difícil de vivir es lo que tengo que apelar. Como yo quiero cruzar y ella se me cruza. Yo, evidentemente, voy con la pelota acá, no. No, es que yo la inviesto. No se te caiga, no se te caiga. No, 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 no. El jurado dictamina con el río de la plata de fondo. Sí. ¿Vas a besar a la compañera Lorna? ¿Qué? Como corresponde. Como besa el hombre argentino. Mirá cómo está preparada Lorna. No, no, no. No sabés nadar en las parejas ni un charco. Te pido mis disculpas. No voy a pasar. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Luis desapareció, definitivamente. No sé qué le pasó a Lorna, pero... No sé qué. Se asustó. Se ve que soy demasiado mujer, pero tampoco... Muy bien. Muy bien.